Aprovecho para hacer un llamado, ayer recibimos dos pacientes en el hospital de Colón con síntomas sospechosos y esos pacientes ingresaron por trocha, la trocha de Guarumito, Boca de Grita, Delicias, San Vicente de la Revancha, Las Gantas, esas trochas siguen, por esas trochas siguen ingresando ciudadanos que están evadiendo controles epidemiológicos y la muestra es que seguimos recibiendo pacientes sospechosos. Yo hago un llamado primero a la ciudadanía que asuma con responsabilidad y no evada los controles epidemiológicos, pero también hago un llamado a los representantes de las Fuerzas Armadas para reforzar nuestras trochas. ¿Y por qué son nuestras? Bueno, porque son parte de la geografía nacional y se supone que si están ingresando pacientes a nuestros ambulatorios que han ingresado por trochas y hoy tienen síntomas, es porque las trochas no están al 100% reforzadas en seguridad en este momento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!